bienvenido sean un nuevo vídeo en el canal ya estoy demasiado seguro como está mi querida gente soy sega masters blazers el día de hoy estoy aquí con un nuevo vídeo para el canal sí ok bueno vamos a empezar con un vídeo que esto y van a decir henry porque vas a empezar a hacer este vídeo bueno muy bien buena pregunta pues para empezar he puesto en los comentarios durante varios días durante varias otras cosas que estuve viendo pues muy bien tras los gameplays que estaban durante ese tiempo yo sabía de que esto no iba a suceder de una forma tan normal como se diga uno pero muy bien el caso es que en este vídeo vamos a tratar de hacer el nacimiento de sega masters blazers muy bien vamos a empezar bueno obviamente de que este vídeo no sea tan corto no sea tan rápido muy bien porque en menos de 20 minutos voy a subir otro claim otro gameplay que se llama dictó un juego basado en nintendo pero es creado por namco no sé así es el nombre pero muy bien el caso es que estamos aquí para el para casi terminar ya que nuestro nuestras vacaciones de verano ya han terminado ya la escuela va a empezar en menos de dos días y obviamente que la escuela obviamente vamos a estar diciendo hoy que vamos a hacer en este día de hoy muchos estarán preguntando de que qué clase de grado estoy estoy en el 12 carajo ok pero el caso es que obviamente que cuando yo y bueno yo que como 16 años de edad obviamente que he tenido bastantes restricciones bajo la ley de youtube que hice un vídeo inapropiado para la gente que estuvo viendo en ese vídeo obviamente que estaba tratando de la pelea de un niño que se peleaba contra un mayor de edad de 15 años de un tarado mental carajo pero bien el caso es que no estamos hablando de eso eso es lo que estaba pasando durante varios meses y estaba así bastante tranquilo y de pronto se empezaron a cambiar las cosas porque las restricciones de youtube obviamente que tenía bastante inapropiado parece entonces me vieron una advertencia para que ya no estuviera haciendo vídeos de violencia carajo eso sí pero muy bien el caso es simple vamos a empezar con cuando desde que ayer cuando desde que empecé desde 15 años a hacer vídeos muy bien empecé a hacer vídeos desde los 15 años obviamente que fue durante 2017 que fueron dos años atrás y estaba y yo estaba muy contento de que estoy haciendo vídeos pero también tenía un problema las suscripciones eran falsas eran a 21 y obviamente que tuve que eliminar ese canal por razones de motivo razón y tuve que eliminar todos los vídeos y decidir hacer una nueva cuenta en el canal obviamente que sí y ese es el nacimiento de sega masters muy bien pero eso también es otra cosa que ya no se vaya a decir de que digan que bruto que buen canal es pero no no es así pero el nacimiento de sega masters blazers ha me otorgado a ser yo me he obligado a mí mismo a hacer un vídeo de este de especial 42 suscriptores en el canal y obviamente que de real no fake pero está bien el caso es que estamos aquí con mi teléfono samsung galaxy j7 prime que obviamente que este es demasiado viejo y lo estoy usando con wifi at&t pero de todas formas obviamente de que este con este estado haciendo gameplays durante varios años ya sé que obviamente que este teléfono al parecer si lo pueden ver en la cámara no sé se ve desactivado obviamente que se puede ver ahí y obviamente está al 91% de batería porque es buena noticia muy bien pero el caso es que el nacimiento de sega masters blazers ha empezado con mi juego en la compañía de google play games que ese es en la compañía que hace a hacer vídeos de youtube por lo menos bueno hacer gameplays en ese juego pero obviamente que la diferencia ha durado poco a poco no era lo mismo como antes porque cuando estuve viendo durante mis vídeos durante varios meses estuve viendo de que el que tenía más vistas fue el lockdown en balboa high school y estaba yo como oh my fucking shit no me lo puedo creer estaba yo así estaba como estuve shockeado vi que casi casi a los a las mil vistas iban a llegar y yo estaba hoy por dios eso estaba bueno pero del caso es que obviamente no era tan famoso en las noticias pero eso sí eso era otra forma yo no sabía de lo que iba a ser durante ese tiempo pero de todas formas obviamente que el nacimiento de sega masters empezó con tres hacks que estaban basados en el primer día ojo en el primer día que estaba haciendo este vídeo y creo que era si no me equivoco era el hammer mario bros o el primero yo estoy no estoy tan seguro de los vídeos que he estado haciendo durante varios meses se me olvida pero de todas formas eso sí yo ya sé que estoy demasiado complicado en estos vídeos y también para empezar estuve haciendo bastantes locuras y también teléfonos quebrados que he tenido durante varios años bueno y eso sí porque obviamente que el teléfono quebrados te enoja te hace furia que le quieres dar un puñetazo al teléfono y ya quedó hasta la torta muy bien el caso es que este teléfono se me quebró en el cemento durante cuando estaba en daily city bar se me cayó así abajo y así es como quebró toda esta muy grosa pantalla coño y entonces así es como duraba varios días haciendo gameplays con este mismo teléfono yo no me quise rendir de esa manera y para empezar estoy con el iphone 7 grabando aquí en este canal si obviamente que mi familia me ha tenido que comprar un iphone 7 o no fue regalado mejor decir porque los otros otros teléfonos obviamente que no eran los mismos no no eran lo mismo pero eso sí yo estoy demasiado estoy y quiero decirles a todos muchas gracias por acompañarme en durante todos los vídeos durante las vistas y durante los pulgares arriba no importaba si le pusieran pulgar arriba abajo no me importaba y en serio yo se los agradezco bastante yo estoy hasta estoy feliz porque ya durante varios años durante haciendo vídeos y estupideces estupideces y eso sí pues me ha entregado me ha intrigado en esto porque obviamente que se llama es del blazer será el de ayer del hoy y del futuro estoy demasiado seguro que sí y eso simplemente se lo de sorry pero muy bien es que tenía baja batería tiene 20% pero eso no es el caso el caso es que yo les digo muchas gracias por acompañarme durante los vídeos durante estos años les digo gracias durante estos dos años de bueno este es el cumpleaños de sega masters blazers de mi canal y estoy demasiado feliz tras hacer estos dos años de 2018 y 2017 les digo gracias a todos por andar conmigo en la escala en el gameplay yo estoy pues feliz nervios nervios me da pero eso es que es lo que voy a hacer pero así que bien yo sé esto ha sido el nacimiento pero para empezar para para terminar el primero que yo tenía antes era danolex flex guru pero eso lo quité durante varios varios años creo que no sé y fue en 2017 creo que fue en junio por ahí y eso no estoy tan seguro pero bien así que espero que este vídeo haya otorgado a la mayoría de las personas que me estaban viendo ahí en ahorita mismo pues yo les digo gracias gracias por darme el apoyo y gracias por la colaboración de todos ustedes yo les digo gracias y estoy aquí ya bueno no me no es que me vaya a retirar yo de youtube no para eso tengo para eso tengo tiempo tengo tiempo apenas empecé y ya bueno en octubre obviamente voy a cumplir mis 17 años de estar obviamente aquí en usa pero de todas formas no quise decir eso pero eso sí sega masters blazers me ha me ha me ha otorgado a ponerme ese nombre y poner uno de los top gameplays y hacks en modos de videojuegos de nintendo y eso estoy demasiado feliz de ustedes estoy gracias a ustedes por acompañarme y yo estoy muy feliz con eso y eso yo creo que sea así y ya para llegar más al futuro y tratar de hacer más gameplays lo más que pueda y si un poco aburrido verdad pero sigue bien eso fue el nacimiento de ser masters blazers y así ya termino este vídeo obviamente ya está nueve minutos pero así que bien este vídeo se los ya acabo de terminar en menos de 20 minutos voy a subir un gameplay llamado dictó que ahí se los vais se los va a poner los comentar y voy a poner a la descripción escriben en los comentarios como he hecho en este vídeo y pongan pulgar arriba suscríbase en el canal si son nuevos y nos vemos a la próxima chao chao